Bueno y aquí desde la desembocadura del río Jamundí, del río Pance, del río Pance que llega al río Jamundí, los invitamos a todos para que entren a mi canal y se suscriban. ¿Cómo se llama mi canal? ¡OrretotTV! ¡Ey! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es el canal? ¿Cómo es el canal? ¡OrretotTV! ¡Ey! La mejor energía, la mejor energía, ya saben, ya saben, suscribirse, suscribirse al mejor canal de todos, Orlando X.